¡Hola, hola, invocadores! Después de los cambios tan intensos del parche pasado, la versión 14.20 ajusta todos los detalles que no quedaron en óptimas condiciones, especialmente a los tiradores. Además, nos visita Juppezón con una dinámica para tryhards. En contenido nuevo llegan los superfans. Obvio, no puede faltar EastWords, en donde te traemos un resumen de lo que pasó en Worlds. Yo soy Milky y esto es Actualizando. ¡Hola, hola, hola! Comenzamos por el carril superior, en donde encontraremos un poco de todo. Tenemos mejoras para Riven y para Tryndamere, mientras que Doctor Mundo, Mordekaiser y Sinch sufrieron debilitaciones. Los cambios a objetos de la versión pasada impactan de manera directa a muchos campeones y en el caso de Riven, la dejaron bastante débil. La debilitación Eclipse hizo que esta peleadora perdiera su pico de poder al conseguir su primer objeto. Así que para compensar, ahora su Q hace más daño base y escala con mayor daño de ataque. Prioriza ítems de full AD en juego medio y así evitarás quedarte detrás de tus rivales. Con la debilitación a los objetos de ADC, Tryndamere terminó sufriendo daño colateral. Con esta versión, aumenta la velocidad de ataque del campeón y su armadura por nivel, para que puedas tener mejores intercambios en línea. Doctor Mundo y Sinch son amos y señores del carril superior, debido a que los objetos de tanque no se modificaron gran cosa a la versión pasada. Por el contrario, los pocos cambios que sí se hicieron terminaron beneficiándolos. Desde ahora, la E de Mundo otorga menos daño de ataque. El campeón seguirá super tanque, pero por lo menos no va a pegar como un ADC. En el caso de Sinch, básicamente era un campeón imposible de matar, así que en esta versión ganará menos armadura por nivel para hacer que sus duelos contra campeones AD sean más parejos. En la jungla tenemos solamente un buff y el resto puras malas noticias. El afortunado de la versión es Lee Sin, pero ni tanto porque su buff es chiquito. Las debilitaciones van para Udyr, Shyvana, Skarner y el objeto Tormento de Leandry. Con los cambios a la lanza de Shoujin, este objeto se volvió imprescindible para Shyvana. Ya que le permite spamear sus habilidades y además causar un daño macizo. Desde ahora, la velocidad de movimiento de su W escala con menos poder de habilidad. Su E, al estar en forma de dragón, hace menos daño y su ulti tiene menor escalado con poder de habilidad. ¿Te has preguntado por qué últimamente Udyr podía limpiar la jungla en menos de 3 segundos? La respuesta es, aunque los objetos de AP fueron nerfeados, el daño continuo de la pasiva de Tormento de Leandry no lo fue. Pero lamento decirles que la fiesta se acabó, porque ahora la Q y la R de este campeón harán menos daño y su W le dará menos velocidad de movimiento. Udyr seguirá haciendo un buen daño, pero ahora sí, hacer la jungla le va a tomar un tiempo razonable. Y hablando de Tormento de Leandry y los efectos que tienen los junglas, este objeto recibe un pequeño nerf. Para reducir el daño que hace a los monstruos, todo con el propósito de que no sea compra forzada para todos los jungleros AAP. ¿Es muy pronto para decir cuál campeón se llevó la temporada? Tal vez sí, pero estoy segura de que Skarner está entre los finalistas. En esta ocasión, para reducir su altísimo potencial en duelos 1 vs 1 y 2 vs 2, su pasiva inflige menos daño y su E escala menos según la vida del campeón. Al contrario de lo que pasó en la jungla, en Meath hay pura alegría, con mejoras para Pantheon, Yone y Yasuo. Y el único desafortunado fue una debilitación para Veigar. Yone y Yasuo, como buenos hermanos, se basan sobre el mismo principio, estaquear golpe crítico para potenciar el daño de su Q. ¿Cómo podrán imaginarse las debilitaciones a estos objetos la versión pasada? Dejaron a estos dos campeones completamente arruinados. Para corregir, la Q de Yone y Yasuo hacen más daño por golpe crítico, además a Yasuo se le incrementa la penetración de armadura que le otorga su ulti al realizar golpe crítico. Nadie se sorprende cuando Veigar comienza a one-shotear rivales al final de la partida. Esa siempre ha sido la esencia del campeón, pero últimamente se estaba pasando. Con esta versión, la W de este pequeño y maligno Yordle escala con menor poder de habilidad. Con los tiradores tenemos movimientos interesantes. Afelios, Caitlyn y Corki reciben mejoras. La única debilitación va para Yone. Los objetos, el coleccionista, saqueador de esencias y flechas salvajes de los yuntal recibieron ajustes. Afelios suele escalar muy bien hacia el final de la partida, pero la etapa de líneas generalmente la vive con una ligera desventaja. Para balancearlo, ahora el campeón cuenta con mayor vida base y al subir de nivel, su pasiva le da mayor daño de ataque. La sheriff de Piltover actualmente no tiene buen juego temprano ni tampoco escala demasiado bien hacia el final de la partida. Para volverla a un pick competitivo otra vez con esta versión, gana más velocidad de ataque por nivel y su Q hace más daño a objetos secundarios. La intención de versiones pasadas de regresar a Corki al carril inferior no se han visto materializadas. Con estos cambios, se pretende pushar a los jugadores para que lo jueguen en bot. Ahora su Q y su E cuestan menos maná y su W escala con daño de ataque. Es probable que te hayas dado cuenta de lo fuerte que está Jim. Este tirador era por mucho el que mayor daño hacía en juego tardío. Con esta versión, se reduce el daño de ataque que gana por su nivel y su ulti hace menos daño. Actualmente, todos los tiradores se están armando filo del infinito de primero. Sin embargo, este objeto es demasiado caro y por lo tanto, los tiradores se están quedando en desventaja frente a otros campeones al inicio de la partida. Para cambiar la situación, ahora el coleccionista, saqueador de esencias y flechas salvajes de los yuntal cuestan menos oro. Además, ofrecen mejores estadísticas. La idea es que estos tres objetos sean opciones viables para el primer objeto. Para los soportes, tenemos un único cambio. Aunque no lo creas, es para Poppy. Y tristemente para ella, es una debilitación. Poppy ha encontrado en el objeto canción de sangre la vía perfecta para tener aguante y daño en juego temprano, destruyendo a sus rivales. Para hacer sus enfrentamientos más justos, su pasiva ahora tiene más enfriamiento y su E menos daño. Déjenme saber qué les parecen los cambios de esta versión y recuerden, les dejo las notas completas en la descripción del video. Invocadores, la nueva línea de aspectos superfan celebra todas las maneras que tenemos de expresar nuestro amor por el lolcito. Veamos de cerquita quiénes eran los campeones superfan y con quién nos identificamos más. Nico, sin duda, es una cosplayer de lo más top. En su animación de regreso a base, podemos ver que no solo es necesario tener el traje ideal para el personaje, sino también los movimientos apropiados para llevarlo. Aplausos de pie para esta presentación. Para Trondol, no hay emoción más grande en el lolcito que la de los esports. Para él y para miles de jugadores más, la experiencia de ver a tu equipo favorito competir y compartir la gloria de verlo ganador es la máxima expresión de nuestro juego. ¿Alguien tiene dudas de cuál es la banda favorita de Gragas? Así es, mi amado panzón, igual que tú, yo y millones también, somos fans de las increíbles KDA. Y con gorrito de timo y un arma hecha de pinks de enemigos desaparecidos, llega Anzibirzario para celebrar a toda la comunidad maravillosa de League of Legends. Mientras la vemos en acción, les cuento que esta skin se la pueden ganar como parte del evento LOL Player Days. Tienen hasta el 28 de octubre para jugar 10 partiditas y ganar ese mismo número de recompensas, entre las cuales se encuentra este genial aspecto. Les dejo los detalles en un enlace en la descripción del video. Hoy tenemos por acá a Juffe, ¿cómo estás? Yo excelente y quiero saber qué vamos a hacer. Hoy estaremos filtrando consejos de internet para ser un pro. Ok, seamos bien honestos con esta. ¡Wow! Invierte en tus periféricos. Si crees que no te da ventaja y simplemente fue mucha inversión, te da puntos de estilo que son importantes también. Esa es una muy buena forma de verlo, al menos te vas a ver super cool perdiendo todos estos partidos. Si estás en una racha negativa, deja de jugar. Pues yo creo que todo va a depender de qué tan bueno sea tu mental y de que a conciencia sepas identificar si tú fuiste el problema de esas partidas o si simplemente tuviste un día malo y los equipos no dieron lo mejor que sí. Si la racha es por tu culpa, da una vueltita, hidrátate, funciona. No flamees. Para mí es muy importante no flamear porque te quita el mental. Si lo haces a propósito y tienes un sentido para hacerlo, hay un mundo donde puedes incentivar algo pero normalmente, muy mal, no lo haces. Da clics más cerca de tu campeón. Ese es un consejo que alguna vez varios pro players me dieron, así que estoy totalmente de acuerdo. Te va a ayudar para el momento ideal donde tienes que hacer un side step para esquivar una definitiva o lo que sea. Pues bueno, Jumpe, eso es todo por ahora. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Milky, por invitar y recuerden, supera tus límites en la vida y en el gaming nos vamos a las ractecitas. ¡Bua! La competencia internacional de League of Legends más importante del mundo continuó esta semana con los mejores 16 equipos. El camino de R7, nuestro representante latinoamericano, lamentablemente finalizó la semana pasada en el play-in. Aunque nos dieron lo que posiblemente es la mejor actuación en la historia de la TAM en los mundiales. La primera chance de clasificar se dio contra Gigabytes Marines en donde caímos por 2 a 0, dejándonos una última oportunidad en contra de Pain Gaming de Brasil. Parecía que R7 se llevaría la victoria, pero el equipo de Brasil finalmente terminó ganando la serie 2 a 1. Aunque la TAM no continúa, podemos seguir equipos legendarios como G2, SKT y muchos más. Worlds es la oportunidad de ver League of Legends en su máxima expresión, así que no te pierdas ni una partida de la siguiente etapa del torneo. Invocadores, con eso llegamos al final. Estos últimos meses del año son mis favoritos y espero que ustedes también los disfruten. Pásenlo bonito y nos vemos en la grieta. Yo soy Milky y esto fue Actualizando. 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 Actualizando.